Y bueno gente comenzamos nuevo video para este channel, haz de inglesero, no el día de hoy vamos a estar haciendo la dinámica de pues jugando con el equipo fusión al que tenemos precisamente el de portada en esta pantalla de Dragon Ball Legends y pues porque se me hace raro sinceramente no se hace cuanto salio el vellito ultra pero si ya es viejito yo yo máximo unos dos meses y vamos a intentar ver si todavía sirve si todavía se usa en el pvp porque en su momento era una bestia total, el que se sigue usando muchísimo y eso que ya tiene que es más viejo que el vellito ultra es el Goku Ultra Instinto, ese compa no lo han nerfeado ni lo han tocado porque tiene un dañazo, tiene una defensa, te hace de comer, te lava los trastes y pues de todo, vamos a empezar con la primera partida ya tengo mi equipo hecho y es este que tengo, yo creo que tengo un buen equipo dentro de lo que cabe fusión a mi no se me ha caracterizado de cuando empecé el juego a hacer el equipo fusión porque no he tenido suerte en conseguir los equipos fusiones, este vellito blue lo he utilizado ya con Zenkai máximo y no se si son sus equipamientos me parece bastante flojo y entonces también el Gogeta Super Saiyan 4 lo entiendo porque ya es un personaje viejito ya le salieron canas entonces pues lo comprendo y todavía lo tengo 4 estrellas pues si se comprende pero el otro pues no yo creo que nos vamos a ir tal que así, no 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 perdón, así, bien porque seguramente me va a querer usar a su vegueta y voy a usar a Charlotte, creo que Charlotte, nadie le tiene ventaja de color a él ni él tiene ventaja de color a nadie así que Charlotte es bastante justo, un buen personaje y no sé si todavía salió el blue, yo ni estoy enterado en el modo historia que no sé hablar pero pues vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, me toca con un equipo no tan chetado, tiene buenos Zenkais pero sus equipamientos no son tan buenos yo tengo buenos equipamientos dentro de lo que cabe, son buenos equipamientos ZZZ y pues solamente le empato con una A que tengo a este Gogeta y pero él también tiene muy buenas estrellas así que pues vamos a ver, vamos a ver de qué lado más que la Iguana así que pues empecemos con la primera partida y vamos a ver cómo nos va, venga Bellito empieza con un buen saludo, ya ni recordaba este Bellito, ya no había jugado con este equipo y venga uff, creo que lo agarro no, no, creo que creo que no venga, aguantamos daño tiene dentro de lo que cabe buena defensa ya que este Vegeta sí tiene su Zenkai completo pero más no tiene tan buenos equipamientos pero pues así viéndolo de primeras pues sí resuelve y de igual manera nos vamos a echar más partidas pero pues así de a simple vista es bastante buen personaje, venga, vamos a cargar aquí uff, le dimos chance ahí, vamos a esquivar uff, me tiene ventaja, valió esto pero ya cambiamos rápidamente al Gogeta de Saga de Broly, no venga y este Gogeta dentro de lo que cabe es buen personaje porque a pesar de ser free to play pues sí te hace unos buenos combos vamos a meter Blast y vamos a cambiar al Bellito con su movimiento especial bien, vamos a ver si no lo ha nerfeado pues dentro de lo que cabe, no dentro de lo que cabe a mí se me hace, yo sí cuando cuando jugaba con este equipo sí le sentí un nerfeo a este Bellito sinceramente en daño sí se lo amonos de volada voy a dejar a este Bellito porque tiene doble vida y sí sentí el nerfeo, sentí como que no ya no pegaba tanto y ya no tenía tan buena defensa sí lo sentí, por eso como que lo dejaron de usar y al que deberían de hacerle el nerfeo es al Ultra Instinto completo porque sí está muy, muy rotísimo yo dije, nada, pues si van a dejar al Ultra Instinto completo pues de Perdiz dejen al Bellito o ustedes qué opinan, bro venga, seguimos cambiando ahora vamos con Blast y pues de igual manera sigue teniendo como su regeneración que lo caracteriza que lo caracterizaba, que no sé hablar venga, vamos a utilizar su movimiento especial y si decide cambiar pues yo creo que sí se fuma a todos vamos a ver si su daño sigue siendo el mismo en sus tiempos, sí se lo cargaba bien, bien, bien uff, venga ven, decide meter movimiento especial no pasa nada igual no pasa nada vamos a meter vamos a asustarlo con una bolita ahora vamos a hacerle la finta siempre funciona la finta, háganla la recomiendo bien y lo mandamos a su casa este gogete sí se ha caracterizado por tener muy buena defensa el gogete lo necesito así que cárgate mejor al al gogete Super Saiyan 1, ¿no? venga venga, ahorita lo vamos a a llevarlo a dormir a mimir con un chocomil venga uff, me está haciendo unas jugadotas, ¿eh? no se quiere ir rápido ya, bro, ya ya, ya te vimos, ya descansa bien, se deja querer pero todavía nos falta otro gogete todavía nos falta otro gogete vamos a esquivar a lo loco porque si no vamos a estar aquí todo el día uff, bien de igual manera sí, sí, sí se sabe los tiempos venga y yo creo que por bobo te vamos a hacer un Legends Limit, bro vamos a asustarlo con una bolita pero creo que ni puede esquivar, ¿eh? venga vamos a dormirlo con Legends Limit y si se quiere salir pues de igual manera no pasa nada, bro no se quedó Legends Limit y aquí podemos ver como un Super Saiyan 4 le da una paliza a un Super Saiyan 1 sinceramente muy buen Legends Limit aunque no es uno de mis favoritos pero de igual manera pues se ve se ve bien, ¿no? todos los Legends Limit de Dragon Ball Legends en la actualidad se ven bastante bien para hacer de celular y pues muy buena partida bro nos aventamos ahora sí pasemos a la siguiente partida y bueno gente otra partidita y ¿qué creen que me tocó? con un equipo de bueno, con el equipo del jugador pues no es bastante bueno pero igual va a ser su lucha porque vi que pues tiene además de tener esos dos personajes los tenía de muy bajas estrellas y sus equipamentos eran bastante pues malos, ¿no? pero pues vamos a darle chance a mi pana bien vamos a usar esto venga y sinceramente ya su ultra instinto ya no tendría efecto pero bien, ¿no? vamos a darle y como pueden ver mi goguete está bastante roto bueno, no sé si está bastante roto o sus personajes son bastante malos y me decide cambiar al freezer él todavía bien, ya nos cargamos al freezer bien, no sé si es un bot estoy dudando si no para bueno, no sé no sé si es un bot o no pues decide meter de una su ultimate no sé no sé si compro ahora si es un bot pues no hay que tenerle lástima vamos a ir con todo entonces bien, decide meter su ultimate y se me hace que ya lo vamos a finiquitar sí, seguramente es un bot así que bro lo siento te vamos a finiquitar botsito bien, seguimos dándole pero por si las moscas ¿no? venga, por si las moscas ya no lo vamos a cargar con movimiento especial si cambia el ultra instinto morado es que sí le piensa el bot pues ahí sí ya me haces dudar me haces dudar pero pues como tal ahorita seguramente ya después de esta partida nos va a tocar un mejor contrincante y pues lo vamos a probar mejor porque pues esto es un es un un jugador de kinder o si no es un bot ahora sí vamos a pasar a la siguiente partida y bueno gente otra partidita más y el día de hoy bueno ahorita nos acaba de tocar un equipazo nos acaba de tocar un equipazo como dijo Bills después de la calma viene el show bueno algo así ¿no? venga vamos a meter Blast uff este compa tiene Black's Armor no me la sabía no y no me digas que este si lo había visto en videos que te quita la regeneración para cambiar personajes y es una rata ¿no? venga venga bueno una rata en buen sentido ¿no? no crean que me estoy quejando del personaje no 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 mentira sino que es muy buen personaje y todavía te quita aquí no manches que personajazo puede que le intente sacar ¿no? no manches todavía me todavía tiene chance de esquivarme todavía hasta se burla el Gil bien no tiene una hasta buena regeneración de aquí ¿eh? porque como pueden ver me está dando una paliza ya 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 me toca tranquila tranquila ya ya te tocó tu tiempo así que a yoriquear a otro lado venga vamos a meter mi ultimate para espantar para que no meta al fase 3 y ahora sí ultimate ¿no? en toda la cara bien decide cambiar al fase 3 pues buena elección dentro de lo que cabe porque si no si me cargue uff no ay se quedó un pedo ay este Goku que no manches y esto me pasaba en los directos bros perdemos por default de igual manera me iba a dar una paliza pero pues perdimos bros por el internet eso siempre me pasaba en los directos de twitch pero pues finalizamos con un con un final pues inesperado sin nada más que decir bros nos vemos en un próximo video suspenso ahora sí bye bye